Hola, muy buenas. Hoy vamos a tocar un tema que ha gustado mucho que es el de la herida paterna, pero esta vez observando las creencias inconscientes asociadas. En este tema de la herida paterna, al igual que cualquier tipo de herida emocional que percibamos o sintamos, es un tema de creencias inconscientes asociadas, del que voy a hablar hoy. Además de cómo nace la herida y los tipos más comunes de herida. De acuerdo, hay tres aspectos a observar en las creencias inconscientes asociadas. Veámoslo. Uno, forjadas por nosotros. Estas creencias asociadas se crean a partir de experiencias nuestras, la mayoría a temprana edad, aunque también se crean en la vida adulta. Dos, transmitidas como valores familiares o culturales. Estas son las creencias sobre aspectos de la vida, sobre el amor, el dinero, el sexo, el sacrificio, sobre el género, sobre la religión o política, que nos han transmitido oralmente y gesticularmente en nuestra familia o ambiente de crecimiento. Y tres, herencias epigenéticas. Estas son creencias inconscientes que no se nos han enseñado, pero se han transmitido epigenéticamente. Son las creencias de nuestros ancestros, heredadas sin haberlos conocido presencialmente. Estos tres aspectos los veremos más adelante. Ahora veamos cómo nace la herida. La herida paterna nace cuando hay un desajuste de roles, cuando las necesidades afectivas no se cubren y, por supuesto, cuando hay impactos emocionales duros, como abuso, gritos, imposiciones violentas, faltas de atención emocional, abandono, rechazo, incluso traición y humillación. Es importante discernir que la herida puede ser por sucesos traumáticos de la infancia o a veces la herida puede ser abierta por la misma percepción del niño a pesar de que sus padres intentan hacer todo correcto. En este segundo caso hablaremos de una herida paterna heredada epigenéticamente. Por eso quiero hablar de este tema porque no siempre la herida tiene que ver con la vida actual de los presentes y me gustaría que quedara claro porque hay un sector de padres que se pueden sentir culpables porque algo han hecho mal y la noticia para ellos es que esta herida puede ser heredada en el niño a pesar de que el ambiente sea favorable. Sin embargo, es cierto que hay un principal sector que la herida surge por impacto traumático directo por falta de gestión emocional de los padres y de falta de interpretación correcta de la criatura en desarrollo. Imagina un niño que ve escenas agresivas en casa, como peleas, gritos, insultos, además rechazos y empujones al niño. Y se le añade que ve que su mamá está siempre triste, que no tiene derecho a defender a su hijo porque el marido es autoritario. Esta escena ya crea una herida emocional de abandono, abuso y rechazo en el niño. En esta escena, este niño, porque quiere mucho a su mamá, intenta hacer cosas para hacerla feliz o para ayudarla. Otros, su reacción será distinta. A lo mejor generarán un resentimiento hacia el padre y hacia la madre por ser débil. A partir de aquí entra el segundo problema o desencadenante de la herida. Los roles que asume el hijo o hija para cubrir un lugar vacío. El lugar del papá lo puede cubrir el hijo. ¿Cómo? Escuchando a mamá en su tristeza. Algunos hijos asumen el rol de los callados para no molestar a mamá, que siempre está preocupada porque papá está enfadado. Si os fijáis, cuando hay una herida paterna, también se crea una herida materna, porque mamá no nos protege. Además, creemos que nosotros debemos proteger a mamá y ser su paño de lágrimas o su pilar emocional. A lo mejor callando protege a mamá de la ira de papá. Aquí se estaría ya creando una creencia asociada. Callar es igual a ver a mamá protegida. Esta sería la impronta inconsciente que haría que en la vida adulta una persona no se atreva a hablar en el momento que quizá debería hacerlo. Esto es el problema de cuando en la vida adulta queremos fluir en las relaciones de pareja o en relaciones de amistades o en un trabajo nos encontramos cara a cara con esas heridas emocionales y nos asaltan todo nuestro mecanismo de defensa automático para protegernos de algo que pueda sucedernos. Pero en verdad estamos proyectando la herida y nos estamos defendiendo en presente de algo que no es real. Además, atraemos a nuestra vida la información que hay en nuestro inconsciente. Muchas personas no saben interpretar sus proyecciones y no saben por qué atraen ciertas circunstancias y a veces intentan interpretarlas pero de una forma errónea que les hace sentir aún más culpables y atrapados en su sombra. Entender el mecanismo de las creencias inconscientes asociadas ayudará a entender qué significan tus proyecciones y aquellas cosas que atraemos y manifestamos en nuestra vida. Muchos de los que estáis escuchando esto ya sabéis que somos creadores de nuestra realidad, que existe una ley de atracción y correspondencia. Pues ahora toca saber qué información hay en mí para que yo esté proyectando ciertas cosas que no sé cómo trascenderlas. Así que en varios vídeos iré hablando de las creencias inconscientes asociadas que todos llevamos establecidas en nuestra manera de interpretar la realidad y crearla. Continuemos con la herida paterna. Todo lo que has callado se revela ante ti. Todo el sufrimiento por el abandono y por creer que eras poco merecedor de amor se manifiesta ante ti. Miras a través de esa herida no sanada y tu mente sólo percibe amenazas, diciéndote, mira aquel, es malo. La mente empieza a juzgar a todos, al jefe, a los compañeros, a todos, con el fin de protegerte. Pero lo que la mente no comprende es que nunca te protegerá de esta manera. Por lo tanto el primer paso hacia la sanación de esta herida es reeducar a la mente, porque siempre interpretamos a través de ella. Siempre percibimos a través de la información que poseen nuestros ojos, nuestra conciencia e inconsciencia. No observamos los sucesos de manera neutral, los vemos a través de nuestra perspectiva. Y si cargamos con heridas de abandono, abuso o rechazo, reaccionaremos en base a ellas. A menudo las heridas no necesariamente tienen que ser por sucesos físicos. La indiferencia o el silencio de un padre, junto con las miradas de resignación y frustración de una madre, puede llevar a un hijo a interpretar erróneamente el significado del amor y las relaciones afectivas. Así, se pueden asociar las relaciones de pareja con resignación, indiferencia y frustración. Debido a que estas percepciones residen en el inconsciente, no somos plenamente consciente de ellas. Entonces, experimentamos problemas en nuestras relaciones, sintiendo rechazo hacia la pareja o cambiando repentinamente nuestra actitud, asemejándonos a nuestra madre. Si somos hombres, puede ser que nuestra pareja nos evoca las reacciones de nuestra madre hacia nuestro padre. Así que no es cuestión de mala suerte o destino, sino que atraemos lo que llevamos dentro. Repetimos una y otra vez las experiencias basadas en la información que albergamos, mayormente en nuestro inconsciente. Por ello, es crucial actualizar ese inconsciente y renovar las creencias limitantes asociadas. Veamos ahora un poco los tipos de heridas paternas. La herida de abandono. ¿Esta surge debido a la ausencia física del padre? Esta ausencia puede manifestarse en diversos contextos. Abandono antes del nacimiento. Abandono entre los cuatro y diez años. Abandono durante la adolescencia, abandono a causa del fallecimiento del padre o abandono tras un divorcio conflictivo. Estas cinco situaciones se engloban en la herida por ausencia física del padre. Además, existe la herida de abandono emocional, que se presenta aunque el padre esté presente físicamente. En otro vídeo me comprometo a abordar este tema con profundidad. Además, estamos trabajando en un libro que posteriormente se adaptará a un audiolibro sobre este asunto. Será de gran utilidad tanto para terapeutas como a nivel individual. Después de esta herida de abandono está la herida de crítica, que se produce cuando el padre critica constantemente de forma negativa, dejándonos una profunda sensación de no ser valorados y de no ser nunca suficientes. Esto puede llevar a desarrollar miedos y la reticencia de enfrentar ciertas situaciones en la vida adulta. Sin embargo, también puede generar un esfuerzo constante por demostrar que los demás pueden confiar en nosotros y que somos competentes. Esta incapacidad para afrontar retos en la vida adulta o para salir de la zona de confort suele tener su origen en el miedo a la crítica o en algún temor ligado a una herida emocional. En el marco de esta herida de crítica se pueden establecer creencias que se internalizan en el inconsciente. Por ejemplo, si el padre no valoraba lo que decíamos y nos criticaba delante de nuestros hermanos o familiares, podríamos asociar dos ideas. Hablar es sinónimo de que el padre no me quiere. Y si decía, cállate, tú no sabes, podría generar inseguridad en la adultez para hablar en público. Siempre que hay miedos suelen estar relacionados con creencias inconscientes. Otra herida paterna es la de abuso. Esta deja secuelas muy graves porque el cerebro graba ese impacto de una manera fuerte. Cuando hay violencia física, el impacto emocional se graba con un mecanismo de defensa muy alterado. Antiguamente se decía, las letras con sangre entran. Habían profesores que podían utilizar la violencia para que sus alumnos aprendieran más. A veces, a día de hoy hay sectas religiosas que utilizan la violencia para bajar las protecciones neuronales y poder manipular más a sus neófitos. Esto del abuso es un tema neuronal en sí mismo. La violencia imprime el trauma más hondo, imprime cualquier impacto más fuerte, provocando creencias inconscientes más arraigadas y cambios neuronales donde hay una desconexión con la corteza prefrontal del cerebro. Y eso es igual a que la resolución y la toma de decisiones conscientes se incapacita. Entonces aquí nos encontramos mujeres que dicen, es que mi marido no tiene iniciativa. Ok, no tiene iniciativa. O quizá fue anulada su iniciativa a temprana edad. Hay casos de hombres que han sido duramente maltratados por sus padres y han bloqueado conexiones neuronales referente a la toma de decisiones. Entonces les cuesta conectar emocionalmente y conscientemente con los demás, con sus esposas que les piden y exigen, oye tú, apóyame, oye tú, organiza tú también. Aquí entraríamos en una enseñanza diferente de por qué los hombres muchas veces no apoyan emocionalmente como necesitarían las mujeres. Y esto es así porque una, porque hay un trauma de heridas paternas y dos, porque no lo han visto nunca en su casa cuando eran pequeños. Así que mujeres, paciencia porque el cambio es algo educacional y de sanación colectiva. En esta herida paterna de abuso puede ser que sea un abuso de generaciones pasadas y epigenéticamente se herede una estructura neuronal de falta de toma de decisiones, no porque haya un maltrato en el presente, sino porque a lo mejor el abuelo creó una herida paterna de abuso muy grande y a lo mejor el nieto lo hereda epigenéticamente. Estos cambios epigenéticos pueden dar respuesta al organismo físico para generar en el cerebro una estructura neuronal determinada. Por otro lado, la herida de traición o rechazo surge también de experiencias similares pero a través de actos de traición, como cuando los padres prometen algo y no lo cumplen. La confianza depositada en el padre puede romperse de repente si éste miente constantemente o en lugar de protegernos nos abandona. La herida de traición puede entrelazarse con otras heridas, al igual que las de rechazo o humillación. Esta última se siente cuando se nos ha rechazado o excluido por ser diferentes. Veamos ahora los tres aspectos de las creencias asociadas. Las forjadas por uno mismo. Aquí, debido a tus experiencias, has forjado creencias inconscientes que te podrán limitar a lo largo de tu vida. Si se han reído de ti públicamente, que ha sido una experiencia no digerida, es decir, convertida en trauma, entonces tú olvidas pero tu inconsciente no. ¿Qué sucede entonces? Te sabotea un día en que tienes que hablar en público en una demanda de tu trabajo y te aparece la herida emocional. Te sudan las manos y revives las emociones que no digeriste en su momento. Se activa lo que se grabó. Entonces aquí es una gran oportunidad para sanar la herida pero pocos son los que aprovechan estas oportunidades porque hay miedo a sentir. Tenemos miedo a sentir porque la herida de crítica está ahí y creemos que algo hay malo en nosotros y si algo malo hay en nosotros nos rechazarán y nos quedamos solos sin nadie. Imagina todo lo que hay detrás del miedo a sentir la herida. Hemos de empezar a desapegarnos, a no tener apego a sentir solo el bienestar. Sería muy bueno que nos acostumbráramos a tolerar las sensaciones desagradables y gestionarlas para poder enfrentar nuestras heridas emocionales y deshacer las creencias inconscientes asociadas a ellas. Veamos ahora las creencias asociadas que son transmitidas oralmente. Los traumas emocionales de nuestros progenitores también se nos transmiten en forma de creencias educacionales. Por ejemplo, si en la familia hicieron grandes inversiones y hubo pérdidas, posiblemente te transmitan que el dinero es malo y ser creativo en tu carrera profesional sea algo negativo. Esta creencia puede bloquearte cuando decidas apostar a hacer un negocio propio, porque te asaltan los miedos de la creencia inconsciente limitante que te ha transmitido tu familia. Pueden ser creencias como no confíes en nadie, somos pobres, los hombres son malos o las mujeres son malas. Es curioso como a veces el padre puede decirle a su hija que no se fíe de según qué hombres, o decirle a su hijo no te fíes de según qué mujer. Entonces el hijo o hija acaba enamorándose de quien papá no aceptaba. Esto es una paradoja en sí misma que daría para otro vídeo. Por otro lado, si mamá cree que es mejor callar y sacrificarse antes que contradecir al papá abusador, entonces puede que la hija desarrolle el carácter opuesto, actuar por beneficio y bienestar propio y no dejarse manipular nunca. Entonces la hija siempre va con el dispositivo de no debo confiar porque pueden manipularme. Su sistema de amenaza lo tiene activo debido a la herida emocional que vio en mamá. En este caso, esta hija no está libre de la herida, pero se protege de ella actuando de forma opuesta a mamá. Sin embargo, esto no sana la herida. Lo único que sana las heridas es reconocer nuestras decisiones inconscientes para deshacerlas y elegir una nueva perspectiva y narrativa de los hechos. Y luego el tercer factor en las creencias inconscientes asociadas es la herencia epigenética. Veámoslo. Hay experimentos epigenéticos que se han hecho con hijos separados de los padres, del cual los valores transmitidos oralmente no se daban. Es decir, al nacer sin el vínculo estrecho familiar, ellos no escuchaban frases familiares de valores que marcan tu manera de interpretar la vida. Por ejemplo, los papás pueden decir, vigila que todos los hombres son malos, pues fuérzate mucho a trabajar y sacrificate como nosotros. Esto sería una transmisión oral de valores y creencias. El experimento mostró cómo a pesar de no haber recibido transmisión, su epigenética llevaba la impronta emocional de los ancestros y desarrollaban un comportamiento heredado dentro del ADN. Entonces nos encontramos miembros familiares que heredan una herida emocional de un ancestro de dos o tres generaciones anteriores. Aunque este miembro nazca en una familia que aparentemente los padres están estables emocionalmente, este hijo o hija lleva la huella de una culpa ancestral, de una herida de abandono o una creencia asociada de algún antepasado. Por ejemplo, si el abuelo creía que tener amigos era igual a traición, puede que el nieto tenga dificultades en confiar en sus amistades. Y aunque sus padres le hayan educado en ser amable y social, el niño tendrá una respuesta emocional heredada, basada en esa creencia inconsciente asociada del abuelo. Lo enriquecedor de desarmar estas asociaciones es que nos liberamos y somos más libres. Es como empezar siendo nuevos para crear nuestro destino sin repetir los patrones limitantes. Veamos ahora ejercicio de heridas forjadas por uno mismo. Esto es un ejercicio que se puede realizar escribiendo una lista de creencias asociadas. Luego imagina dos anillas de cadena entrelazadas que no pueden soltarse. Cada anilla es una creencia emocional. Por ejemplo, tener iniciativa estaría en una anilla y la otra anilla sería el rechazo de papá y el abandono emocional de mamá. Entonces la creencia asociada inconsciente es tener iniciativa es igual abandono y rechazo. Entonces el mecanismo de defensa es no tengo iniciativa, así no seré abandonado ni rechazado, así estoy protegido. Este mecanismo de defensa no protege, alarga y esconde la herida no sanada. Entonces el ejercicio es el siguiente. Apunta en un papel. 1. Impacto emocional donde hay dos factores asociativos. 2. Creencia asociada inconsciente. 3. Mecanismo de defensa. Con el anterior ejemplo sería así. 1. Impacto emocional donde hay dos factores asociativos. La respuesta sería, cuando tomé la iniciativa, papá me pegó y mamá no me protegió y se fue haciendo un vacío emocional. 2. Creencia asociada inconsciente. Iniciativa es igual abandono. 3. Mecanismo de defensa. Nunca tendré iniciativa, así nunca seré abandonado. Si estáis interesados en los siguientes ejercicios, dejadlo escrito en los comentarios y haremos un vídeo específico de los ejercicios prácticos para deshacer las creencias inconscientes asociadas en la herida paterna. Desde Ilustraciones Sambar os damos las gracias por acompañarnos y en el primer comentario os dejo el enlace del libro de sanar la herida paterna que puede ayudar a entender más este tema. Hasta pronto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.